Especio Sonoro Ya a mí me toca, después de la que ha cohecho, ponen la boca, después de la que ha cohecho, ponen la boca Especio Sonoro Vamos a hacer un agriaco entre tres o cuatro, entre tres o cuatro El uno pone la yuca, la calabaza y otro el buñado Ya a mí me toca, ya a mí me toca, ya a mí me toca, ya a mí me toca Después de la que ha cohecho, ponen la boca, después de la que ha cohecho, ponen la boca Especio Sonoro Mira tú eres un descarado que siempre estás pegado sin vergüenza Yo pongo la boca Tú eres muy conocido, igualito como pescado, no te da pena eso, chico Yo pongo la boca Mira tú siempre estás en la bodega como el jamón guindao, qué pesado te pones tú Yo pongo la boca Mira Javier, me duele ser tu amigo, me tienes abochonado, muchacho Yo pongo la boca Especio Sonoro Señores, nos encontramos en Nueva York, año 1980 de la era de Cristo Y por tanto, para celebrar este acontecimiento, vamos a cocinar, a servir y a comer un ajiaco O un hervido, o un sancocho, como ustedes lo quieran llamar La cosa que sea del gusto de todos ustedes Pero para eso, cada muchacho tiene que ponerse con algo Mira, tú te vas a poner con el chibu, el buey, el huesito cochino Tú te vas a poner con la mazorca, el elote, el jojoto Tú te vas a poner con los pimientos verdes, pimentones Tú te vas a poner con el tomate y tomate Tú te vas a poner con yautía blanca, malanga amarilla, ocumo Tú te vas a poner con camote, patata, boniato Tú te vas a poner con el ñame, ñame pelado Tú te vas a poner con la papa, la patata en la madre España Tú te vas a poner con la calabaza, la ullama en Venezuela Óyeme, y tú te vas a poner con los plátanos Y yo me voy a poner, yo me voy a poner, yo me voy a poner con la boca Espacios Amor Yo pongo la boca Mira, ya tú eres muy conocido, igualito a Juan Pescado Yo pongo la boca Mira, tú siempre estás en la bobiga como el jamón guindado Que pesado te coche Yo pongo la boca Mira, Javier, te lo he dicho, me duele ser tu amigo, chico Tú me tienes a bochornado, muchacho Espacios Amor